Voy a esperar un avión en la estación del tren Que me lleve a nadar con pirañas Quiero surfear otra vez pensándote Ya no te soporto más Sé muy bien que me engañas Y yo cada vez queriéndote más Eres tan fácil mujer Que con cualquiera te vas Sé que así te conocí Por mí no vas a cambiar Y yo no sé, no sé, no sé Cómo salir de esto, no sé Sin que me duela tanto, no sé Sin tener que perder Hoy no te quiero ver Pero si quieres venir Hoy sí que me siento fatal En ti me quiero descargar Tal vez vamos a discutir Si quieres me podés golpear Yo sé cómo va a terminar En el cuarto o en el sofá Porque tú tienes el poder De un tsunami de arrasar Destruyendo mi ciudad Sin darme tiempo a escapar Porque tú tienes el poder De mi desierto transformar En paraíso, en marantial Si de tu agua puedo ver Y yo no sé, no sé, no sé Por qué te quiero tanto, no sé Por qué te extraño siempre, no sé Si no lo mereces Hoy no te quiero ver Pero si quieres venir Hoy sí que me siento fatal En ti me quiero descargar Tal vez vamos a discutir Si quieres me podés golpear Yo sé cómo va a terminar En el cuarto o en el sofá Mira nena, si tú supieras Que yo hoy no te quiero ver Pero si quieres venir Hoy sí que me siento fatal En ti me quiero descargar Tal vez vamos a discutir Si quieres me podés pegar Yo sé cómo va a terminar En el cuarto o en el sofá Tú, 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 tú Ah...